María María siempre amo Engendras, formas, educas y acompañas A los discípulos de Jesús Sobre los mismos pasos De su Maestro María Eres tú La Madre de la Fe La Madre de la Caridad La esperanza cierta de que Dios es fiel La Madre de la Fe Como cada día, les doy la bienvenida, queridos hermanos, a nuestras pautas de oración Y les invito a meditar Lucas 1 del 39 al 56 En este día en el que celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen Qué afortunados somos al tener a María como madre, maestra y compañera de camino Ella nos enseña a acoger el proyecto de Dios como el tesoro más grande y valioso Las palabras del ángel no eran cualquier cosa Su anuncio era desorbitado y poco creíble ¿Cómo podría Dios escoger a una muchacha como ella? ¿Y qué sería de su compromiso con José? ¿Cómo verían su embarazo, siendo que aún no estaban juntos? Los planes de Dios nos desbordan y ponen a prueba nuestra fe María no dudó ni un solo momento Si Dios lo quería, todo sucedería tal y como Él lo había dicho Pues para Él ninguna cosa es imposible María nos dice Ponte en camino Sal de tu tierra Deja tus cálculos, tu desconfianza Y lánzate a vivir lo que Dios te pide Aunque te parezca difícil e imposible de lograr Aunque sientas que estás solo en la lucha Aunque tengas que esperar y callar Aunque todo parezca en vano Apresura tu paso No te detengas La fe es una ruta que debes caminar Aun cuando las cosas no se ven con claridad No esperes a que todo vaya bien O a tener un mapa que te indique cómo y dónde La gracia te acompaña Y eso significa que Dios no te dejará nunca Yo guardé en mi corazón cada una de sus promesas Apoyándome en ellas en esos momentos de mayor oscuridad Cuando tuvimos que huir a Egipto Cuando Jesús se perdió entre la gente de la caravana Cuando lo vi azotado y atado La fe es la puerta que te llevará siempre a la resurrección En aquel tiempo visité a mi prima Isabel La que era estéril y que estaba a punto de tener un hijo Hoy es a ti a quien visito Aquí en tu casa, en tu hogar En medio de tus afanes y trabajos Vengo para traerte mi paz Mi consuelo y mi abrazo de madre Vengo para decirte que puedes fiarte de los planes y las promesas de Dios No importa qué tan grande o chica sea tu fe O qué tan fiel haya sido Él levanta de la basura al pobre Para sentarlo entre príncipes Su amor y su misericordia duran para siempre Por eso proclama conmigo su grandeza Y alégrate Entona junto a mí este canto de gratitud Y date cuenta que mi fiesta es también la tuya Hemos sido elegidos y amados por el Rey de Reyes Él actúa en nuestra pobreza Y se goza en nuestra riqueza Te invito a que escribas y cantes tu propio Magnificat ¿Qué quieres agradecer? ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios en tu vida? Así yo también te diré Feliz tú porque has creído En este día de la visitación Recuerda que también tú estás llamado A ir, a visitar, a llegar a aquel que tiene el corazón destrozado A llevarle palabras de aliento Que con tu sola presencia Ellos entiendan que Dios les sigue amando María de la misión Contigo podemos anunciar la esperanza A los que ya la perdieron Creemos que la promesa Hoy se cumple María Eres tú La madre de la fe La madre de la caridad La esperanza cierta De que Dios es fiel La madre de la fe La madre de la caridad La madre buena Que nos enseña a esperar en Él La madre de la fe La madre de la caridad La esperanza cierta De que Dios es fiel La madre de la fe La madre de la caridad Madre buena que nos enseña a esperar en él